Creo que aquí la responsabilidad contundente debe asumir el gobierno y debe estar ya pidiendo su renuncia o destituyendo al ministro de educación. Toda vez que en el proceso de este desarrollo de evaluación hay muchos responsables y por lo tanto creo que es pertinente señalar de que jamás en la vida de nombramiento, de contratos, se ha visto esta forma de proliferación, masificación de las pruebas que ha sido adquirido. Frente a este antecedente, ¿cómo se piensa dar el examen para el ascenso del 28 de diciembre? Igualmente ya estamos adelantando de que tiene que haber una seriedad, una responsabilidad, porque me parece que aquí ha habido filtración a sus allegados y para dar una ventaja frente a otros miles de maestros que deben tener su conocimiento a través del estudio que han tenido. ¿Cuál es la garantía que hay para el examen de ascenso? Bueno, la garantía tiene que hacer el gobierno. Nosotros exigimos que garantice transparencia, proceso normal y que sea el que asume la escala, el quien asume con su conocimiento en la prueba que va a desarrollar. El ministro de educación lo único que ha hecho es sacar un comunicado indicando que se investigue. ¿Eso quiere decir que intenta legalizar este examen observado y cuestionado? Efectivamente ha sacado un comunicado para conjundir a la población y al magisterio, pero estamos orientando de que no resuelve ese comunicado. Acá tiene que asumir. ¿Cómo tiene que asumir? Responsabilizando, sancionando, destituyendo o pidiendo renuncia. Esa es la sanción porque de manera general se ha visto en el país que todas las claves, las pruebas han sido masificadas en adquisición de los muchos maestros. Pero, profesor Guerrero, ¿no cree usted que lo que se debería pedir debe ser la anulación para poder ser licitativo con todos? Efectivamente. Porque los que han aprobado no hay garantía. Efectivamente, nosotros estamos exigiendo su nulidad y su reprogramación inmediato para que en el marzo de 2022, el primer día de marzo, los maestros que asumen ese nombramiento ya empiecen a trabajar como corresponde y el cuadro debe quedar también para contrato. Contrato 2022 y 2023. Por esa razón...